En base a lo que manifestó la defensa, primero que sobre la prohibición de acercamiento, particularmente no me consta. Esto, lo que sí es cierto, lo único cierto de todo lo que dijo, es que vienen con problemas desde vieja data, ¿sí? Ahora, quien tiene una orden, una prohibición de acercamiento, y que es desde el año pasado, es justamente el señor Jones, por una causa de violencia familiar que le inició mi cliente. Bueno, particularmente los dos tienen una prohibición de acercamiento, pero más allá de la prohibición de acercamiento y ver si se cumplió o no, lo cierto es que el señor Jones voluntariamente concurrió al centro a encontrarse con mi cliente y con su hija. Eso lo reconoce el abogado, que dice que fue, que gastó no sé cuánta plata en útiles. Por lo tanto, no veo cuál es la relevancia de la prohibición de acercamiento si él mismo buscó el acercamiento. Según obra en la planilla prontuarial que está agregada en el expediente de fiscalía, la prohibición de acercamiento pesa sobre el señor Jones Jones por un acto de violencia de género del año 2019. Dicho esto, también hay situaciones que si bien no hacen directamente al hecho, demuestran la conducta del señor Jones. En cada escrito, cada presentación siempre hace mención a una relación casual con mi cliente, lo cual es claramente un acto de denostación, no solo a mi cliente, sino hacia el género femenino, porque yo creo que por casualidad hayan tenido una hija. Así que me parecen poco acertadas las expresiones utilizadas en este contexto, cuando estamos viviendo una ola de violencia hacia la mujer y tenemos que tener ciertos cuidados. Yo la conozco a mi cliente, hará aproximadamente un año, que ella nos vino a ver por el tema de ejecución de alimentos. Como en mi estudio tenemos divididas las tareas, yo hago la parte penal, eso lo tramitó el doctor Patricio Díez, que es el encargado de la parte civil. A él se le fijaron sentencia porque durante 10 años, pese a tener fijado como alimentos un salario y medio mínimo vital y móvil que debería depositar el señor desde hace 10 años, este señor John siempre depositó lo que él tenía ganas y cuando tenía ganas. Esto generó una diferencia que durante 10 años se llevó a una sentencia. Esa sentencia, ¿qué pasa? Cuando hay una sentencia de alimentos, si no la cumple voluntariamente quien fue condenado, se debe hacer una ejecución de sentencia. Nosotros iniciamos la ejecución de sentencia y la etapa en la que se encontraba, como suceden estos hechos, es que se le corrió traslado de la planilla en la cual adeuda, según la planilla que le fue trasladada, 905 mil pesos en carácter de alimento por los 10 años transcurridos. Esto es todo vía judicial. También es bueno aclarar que el señor John inició en el año 2014 un pedido de régimen de visita con la clara intención de menguar la carga de la cuota alimentaria. Se fijó en primera instancia un régimen provisorio, pero como se había establecido que se autorizaba al señor John a retirarla, este señor pidió que se la entreguen un día viernes y que le entregaba el domingo. A lo cual mi cliente, oportunamente, en ese expediente, el juzgado de familia número uno, se opuso argumentando de que el señor John pasaba a buscarla alcoholizado y eso era un peligro para la menor. La asesora de menores, previo a resolver, solicitó una pericia psiquiátrica en la persona del señor John para ver justamente los problemas de adicción y ver si era conveniente. No se hizo la pericia porque el señor John nunca concurrió. Eso es, eso es, tengo los expedientes en la mano, así que, y también están en poder de la fiscalía. Esto, evidentemente, no es que lo crea yo, sino también que así lo ha entendido la fiscalía, por eso se libró el pedido de captura internacional. Y los fundamentos sobran, por eso resulta un poco absurdo decir de que se trata de un viaje programado y que está de vacaciones, ya que, como elemento clave en esto, también está el hecho que la pareja del señor Johnson, justamente el día antes de retirarse a Uruguay, hace una exposición en San Lorenzo por el tema de daños, rotura de vidrio, y dice que se retiraban unos días a Córdoba, con lo cual claramente estaban mintiendo. Y no es casual que, justamente, el día que sale la orden de detención, ya se encontraba en Uruguay. Además, hay una cuestión de sentido común. Supongamos que, efectivamente, el señor se haya ido de vacaciones y no tuvo intenciones de evadirse. Al haber tomado estado público esto, no solo a través de los medios locales, sino también nacionales, cualquier persona de bien, cualquier persona de bien, y si se considera inocente, como es como dijo su defensor, inmediatamente se presenta ante la justicia. Esto se cae de maduro. No va a permanecer tanto tiempo en otro país para que deba ser rastreado por Interpol. Solamente intentó defenderse de este señor, ¿no? Y que, además, que se trata de una persona que tiene artrosis, que es de conceptura chica. Bueno, acá hay una cuestión clave en esto. Si realmente hubiera sido que el señor Johnson tuvo miedo o fue agredido, cualquier persona puede constatarlo, que desde el castillo de San Lorenzo, la comisaría de San Lorenzo, en vehículo, no hay más de un minuto y medio o dos. Él podría haberse subido a cualquiera de sus vehículos, retirarse del lugar, llegar a la comisaría, y evitar todo tipo de agresiones. Y no hacer lo que hizo. Yo no sé, efectivamente, si tiene o no artrosis en la mano. Lo cierto es que las agresiones en el cuello de mi cliente están constatadas por el médico legal y se corresponden con un ahorcamiento. Tiene escoriación y esquimosis en parte izquierda del cuello, también en la base del cuello, además de otras hematomas en antebrazos, en la región de las palmas, manos en las rodillas, y hematomas en las piernas. Pero, fundamentalmente, las lesiones están focalizadas, lo que es la flexión occipital y la cara lateral izquierda y derecha del cuello. Hoy por hoy sigue vigente el pedido de captura. Yo escuché que en el día de mañana estarían pidiendo el levantamiento de la captura. Yo estoy totalmente convencido que, por lo menos, en lo que dure esta semana, eso no va a suceder, no se va a levantar el pedido de captura. Y, bueno, seguirá en el carácter de prófugo, lo cual agrava su situación, circunstancia que yo ya también pedí por escrito ante la Fiscalía, porque a medida que pasa el tiempo, y una persona con el poder económico y el contacto que tiene el señor Jones puede entorpecer, y ya entorpeció la investigación, es cuestión de tiempo que se efectivice. Seguramente sus abogados intentarán levantarla, pero creo que no van a tener éxito, atento a la cantidad de pruebas existentes hasta el momento, y fundamentalmente la que falta producir. Entre ellas, una prueba vital y determinante va a ser el poder determinar si la hija de ambos se encuentra en condiciones psicológicas de poder brindar su testimonio en cámara GESES. Yo creo que, en el caso que pueda hacerlo, porque previamente se lo va a evaluar con psicólogos, va a ser muy esclarecedor. Por lo tanto, tal como lo indica la mayoría de estos casos, no se va a hacer ningún levantamiento hasta que no esté la totalidad de la prueba. La calificación que actualmente pesa sobre el señor Jones es de femicidio en grado de tentativa o homicidio agravado por el inciso 12, que es justamente cuando se trata de violencia de género contra una pareja o expareja. Acá ya no importa, en este agravante, si es como dijo el señor Jones, que era una relación casual, lo cierto que es una expareja. La calificación de la que estamos hablando, el delito S en grado de tentativa tiene una pena estimada de 15 años. Por lo tanto, veo dificultoso la obtención de la libertad en cuanto se mantenga la calificación.